Esta es la última y habla sobre mantenerse fiel a uno mismo y a sus ideas y en este país de mierda todavía por hacer esas cosas, como mantenerse fiel a tus ideas y luchar por ellas se sigue encarcelando a gente, así que queremos dedicar esta canción a todos los detenidos de hace 10 días aquí en Madrid, cooperación con tuñata, a ellos y a todos los colegas que nos están pasando mal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video